Buenos días, estamos hoy en la inauguración de la Casa de la Paloma, el invitado está Pedro, Pedro, ¿qué crees? Y este es el gran proyecto, que aquí quieren incorporar los niños, 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 los primeros de la paloma con la nueva generación, y eso es el cuidado mínimo, o sea, aquí hay mucha historia que recordar, mucha historia que va a conocer de la paloma, de los inicios, de cómo se convoa, y por supuesto, es responsabilidad de todos los que estamos aquí, de que la juventud que viene sepa de lo mejor de la paloma, sepa hacerlo lo mejor posible, está claro, somos responsables de la paloma, está claro, no fui casquero, pero mis hijos no tienen que ser casquero, si mis hijos son casquero, mi sobrino, la gente que me ha habido un poco, son casqueros, no sé si yo no soy un casquero, tengo que tratar de que los que vengan detrás, si no hay por la línea, exacto, que la paloma que la acuye sobre todas las cosas, o sea, el maltrato animal, eso es importante, que les cojan amor a estos animales, que para nosotros han sido importantísimos en nuestra vida, y yo te puedo decir, no sé cuántas horas de mi vida, yo creo que el 80% de mi vida, se la he dedicado a mí, pero posiblemente más tiempo, es que yo me he dedicado a mi vida, entonces esto es bien importante para los muchachos, a las nuevas generaciones, van a conocer a los viejos, van a oír la historia, van a ver una serie de demostraciones aquí, de cuadros, de algunos palomos, campeones, algunos palomos, que son iconos, de la paloma de conquista, porque esto va a ser la paloma en general, que no solamente la de conquista, van a ver una historia de mensajera, de la pica, o sea, se van, nos vamos a acusionar con la paloma en general, entonces, yo pienso que eso le traiga muchos conocimientos a los muchachos, más que nada. No, 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 siempre que sea de la mejor manera, estamos siempre, a la paloma.